Uy que tal malditos bajamundos de internet aquí de nuevo su maldito dios colosal en un nuevo bitchy video para este maldito canal, claro que si y si tu sigues mi serie de lo que seria la informacion de Games with Ball pues quédate en este video que enseguida comenzamos y ya son títeres del dinero, son dispensas por decirte las cosas como es pero que al frente de mi casa hay mierda que debo barrer si tu crees que es pa ti, entonces para ti eso es lo que no dije tu nombre porque ni me lo se bueno perdonen esta vez por no traerles lo que serian los juegos lo que serian dos semanas, tres semanas antes incluso los demas fueron casi un mes antes cuando les estaba anunciando los juegos de Games with Ball pero la cuestion es que esta vez no vieron filtraciones ni nada parecido ¿no? pero ahora no les traigo filtraciones, suposiciones, rumores o cosas mías o cosas que me hayan sacado de la manga ¿no? la cuestion es que Microsoft ya dio la informacion oficial y bueno si no la has visto pues el dia de hoy te la traigo con las respectivas fechas y los titulos de los juegos Xbox One o 360 ¿no? asi que sin mas rodeos empecemos de una vez en Xbox One tendremos Defense Grid 2 del primero al 30 de mayo este juego la verdad no se como estará ¿no? y no quiero criticar de mas juegos que luego me dicen no este juego esta bien chido tu no sabes solo blástalo wey y me paso con Switched Overdrive asi que bueno pues simplemente ustedes si saben de que es pues me podrían comentar ¿no? porque yo no me descargo nada de juegos de Games with Ball asi que si ustedes les gusta o algo parecido diganme ¿no? recomiendenmelo si hay que alguien lo conoce del 16 de mayo al 15 de junio tendremos Costume Guts 2 bueno ese juego tampoco lo conozco demasiado ese juego pues tampoco lo criticaré ¿no? porque luego ahí empiezan con sus cosas raras de que no sabes nada y cosas por el estilo ¿no? asi que bueno pasemos con los juegos de Xbox 360 en Xbox 360 tendremos del 1 al 15 de mayo Gryth 2 bueno ese juego no tampoco lo conozco creo que es arcade no me quiero adelantar mucho pero según yo es un juego arcade pero no se creo que es de carrera según recuerdo pero bueno pues por ahí estarán viendo la imagen en el video el segundo es del 16 al 31 de mayo tendremos Paygo ese juego si que lo he jugado ese juego pues creo que todos lo hemos jugado en celular o cosas parecidas yo lo tengo en 360 y la verdad es un asco pero bueno pero también les traigo otra noticia los juegos que regalaron últimos de 360 que sería Gryth 2 y Paygo serán retrocompatibles ¿no? como que se me va la palabra pero ahí están serán retrocompatibles con lo que sería el Xbox One así que para Xbox One tendremos lo que serían 4 juegos los 2 de One y los 2 de 360 ¿no? así que bueno pues simplemente esta vez muy difícilmente van a lograr igualar los juegos que dieron el mes pasado fueron muy buenos no me lo podrán negar Sam's Road 4 y Sunset Overdrive de One pues fue algo que no creo que no podrán igualar por un rato simplemente necesitarán regalar algo muy shidoris a peor y les quiero mandar un saludo a los que me vieron en el video pasado y los demás videos pasados bueno un saludo a Alex Gómez a Alex González a Lima Voz Fierro a Yoshi Goku 1320 a César Enríquez a Alexis Mejía a Luis Matías a Ángel Mena a Fernanda Morales creo que ese es fake a David López Quirós a Guataber hermano este güey me tiró mierda en un video dice no sé qué mierda pero un saludo ¿no? para que veas que uno no rencone y bueno también un saludo a Eric Alejandre y ya bueno un saludo a todos esos papus recuerda si quieres saludos pídelo en el próximo video y bueno me gustaría poner una meta de likes de 120 likes si llegas a crearme que me harán demasiado feliz compártelo en su muro con sus amigos que jueguen Xbox 360 Xbox One y los que se han interesado en este tipo de cosas ¿no? así que nos vemos en un próximo video hasta otra